No va a cambiar mucho el tiempo para los próximos días, abonados a las nubes, con cielos encapotados y de nuevo durante los próximos días va a haber que hablar de precipitación, aunque en general bastante escasa. Así viene el día de mañana en Asturias, con precipitaciones por la mañana, otra vez ese orbayu apareciendo en puntos de la costa oriental, también hacia los picos de Europa, pero en el resto de Asturias las que mandarán serán las nubes y con muy escasa o nula precipitación. Por la mañana lloviendo algo en el oriente y las precipitaciones que estamos reflejando en la zona del suroccidente no serán por la mañana, serán por la tarde, cuando aparecerán esas lluvias en puntos del suroeste asturiano. Y mañana las temperaturas van a cambiar poco, podrían llegar a subir algo en torno a un grado, pero el ambiente va a seguir manteniéndose fresco, máximas mañana entre los 16-17 grados. Y volverán a descender las temperaturas de cara a la jornada del jueves, pero lo que bajarán el jueves será lo mismo que subirán mañana, es decir, el jueves perderemos un grado, seguimos avanzando en la semana y nos encontramos con el mismo panorama. De hecho, con algo más de lluvia, jueves y viernes, dos días de cielos muy cerrados, de cielos encapotados y con algo más de precipitación y con más descensos en las temperaturas. ¡Gracias! ¡Gracias!